Manuel. La palabra ambulancia no viene literalmente en el proyecto de ley, pero es como si viniera, porque hay un artículo en el que obliga a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, independientemente del número de habitantes que tenga, a disponer de un servicio de recogida de animales las 24 horas del día con asistencia veterinaria. Entonces, aunque no aparece la palabra ambulancia, pues es como si apareciera. Se le parece mucho, ¿verdad? Y es muy importante recalcar el detalle de que no habla de perros y gatos, habla de animales. Es decir, que todos los ayuntamientos de España tienen que tener la posibilidad de recoger desde un lagarto hasta una cacatúa, pasando por un camello, o por un caballo, o por una burra, o por un perro, y así todos. Manuel, ¿todos los ayuntamientos un ayuntamiento de mil habitantes o uno de cuatro millones y pico? No especifica. Dice los ayuntamientos, con lo cual no sé el número de ayuntamientos que hay en España, pero vamos, que son un montón de ellos. Y evidentemente, determinados ayuntamientos con un número de habitantes, pues a lo mejor tienen unos presupuestos determinados, pero hay otros que evidentemente es imposible. Pues nada, cuando la persona mayor se ponga mala, le diremos que se disfraza de camello. A ver si así la recogen. Yo de verdad que es que esto es de locos. Manuel, vamos con el segundo punto que yo había destacado. Castigo en caso de que tengas una perra y la perra se te quede preñada. ¿Llega la multa hasta los 50.000 euros? Efectivamente. En principio, se puede quedar solamente en 10.000. Lo de solamente lo digo con un poco de titín. Sí, entonces, el propio Sergio García Torres, el actual director de Derechos de los Animales, nos ha dado en un vídeo la solución. Si nuestra perra se queda preñada por un descuido, existe la opción de, en ese mismo momento, hacerlo abortar o bien quedarnos con toda la camada previo. O sea, primero nos tendríamos que dar de alta como criadores profesionales y una vez que nos hemos dado de alta como criadores profesionales, tenemos que quedarnos con toda la camada. Es decir, si la perra trae ocho perros, los ocho perros para nosotros. Esas son las dos opciones que nos ha dado Sergio García Torres. Si no haces esto, pues mínimo 10.000 euros. Si se te ocurre vender o ceder un perro, hasta 50.000 euros. Eso es lo que viene en la ley literalmente. Tercera, Manuel, curso y examen para tener perro. Y el que no lo pase ya lo tenga. Bien, mira, fíjate lo que te voy a decir. Esto del curso para tener perro, esto es de lo que está hablando todo el mundo y te puedo asegurar que esto es lo de menos. Esto es verdad, es una bobada con un piano, o sea, no hay por dónde cogerlo, pero es un señuelo para que la gente hable de esto y mientras estás hablando de esto, no habla de lo que realmente encierra esta ley, que es barbaridad tras barbaridad. Fíjate lo que te digo, si esto fuera, lo del curso, lo peor de la ley, yo lo firmaría ahora mismo. Pero no te huele a ti, Manuel, a que esto es un sistema habilitante para... ¿Y quién da el curso? ¿Y quién hace el examen? Anda, chiringuito podemita de turno. Claro, es que vamos a ver, toda la ley está plagada de estos temas de los chiringuitos. Antes que habíamos hablado de los ayuntamientos, hay una coletilla muy importante que pone que los ayuntamientos, cuando no puedan hacerse cargo de esto, porque es imposible, o sea, es literalmente imposible, se pueden unir varios ayuntamientos o bien utilizar lo que venimos, vamos, lo que todo el mundo sabe que es un chiringuito, el tema de las asociaciones protectoras de animales. Vamos, el verbo que más les gusta, ¿no? Yo chiringuiteo, tú chiringuiteas, el chiringuiteas. Efectivamente, es que esa coletilla en colaboración con asociaciones de protección de los animales, eso abre la puerta absolutamente a todo lo que tú quieras. Vamos con el siguiente punto, cortar orejas. Prohibido en perros, atención, pero no en gatos. No, en gatos no es que no esté prohibido, es que es obligatorio. Ah, en el gato es obligatorio. Sí, estamos hablando de gatos ferales, de gatos, que los gatos ferales son los gatos que conforman las denominadas colonias felinas. Una colonia felina es un determinado número de gatos que está directamente relacionado con un territorio determinado. Entonces, son unos gatos que siempre están ahí, hay muchos, sobre todo en las ciudades, y entonces, como la idea que tienen en esta ley de bienestar animal es el control mediante lo que ellos llaman CER, que es captura, esterilización y retorno, es decir, coges al gato, lo esterilizas y lo devuelves a la colonia felina. Con su consiguiente coste, me imagino, presupuestario, Manuel. Por supuesto, pero de eso se encargan los ayuntamientos. Claro, claro. Sí, entonces, para marcar a los gatos, es decir, para evitar coger dos veces el mismo gato, entonces se le hace un marcado en la oreja, que consiste en cortarle un trozo de oreja. Con lo cual, es obligatorio cortarle la oreja a los gatos ferales y está prohibido en los perros. Para los perros, Manuel, me equivoco yo mucho, o eso que no es una moda, sino que ha sido utilizado, en ocasiones el corte de las orejas tiene una utilidad para que el perro no se dañe en determinadas funciones y demás. ¿Es así? En determinadas razas es así, efectivamente. Con lo cual, si ahora lo prohíben, el perro si se utiliza en lo mismo, sufrirá daño. Pero mira, no solamente las orejas, sino el rabo. Sobre todo, el corte de rabo en determinadas razas de perro se hacía no por estética, sino porque tenía una función de prevención de roturas o de daños en el rabo. Una raza, como por ejemplo el bóxer, lo mueve muchísimo y hay muchas veces que la punta del rabo se hacen daño, llegan a sangrar y hay fracturas de las últimas vértebras. Entonces, se hacía por eso. O sea, no todo es un tema estético. O sea, que se hacía Manuel por ayudar al perro. Se hacía por ayudar al perro. Y ahora se lo quitan los animalistas. Sí. Bueno, es que además es una cosa curiosa, porque también hay un artículo donde habla de las prohibiciones y te dice literalmente que quedan prohibidas cualquier mutilación permanente, excepto la necesaria para la esterilización de los animales o bien para el marcaje de gatos ferales. Entonces, aquí otra vez ves cómo te dice una cosa y la contraria. Es decir, qué mayor mutilación que le estirpen los ovarios o los testículos a un animal. Y es más, voy más allá. En las hembras, la castración de una hembra, estoy hablando de una perra o de una gata, es una operación en toda regla. Es decir, son órganos intraabdominales y estamos hablando de una operación seria. Pero además hay otra cosa muy importante, que es que cuando tú esterilizas a un animal, cuando tú castras a un animal, modificas completamente para el resto de su vida tanto su metabolismo como su carácter. Es decir, hay una clarísima modificación del animal. Cuando tú le cortas las orejas o el rabo, principalmente las orejas o el rabo, no hay ninguna modificación en el animal. Es decir, el animal sigue exactamente igual. Vamos Manuel, vamos con más puntos, que nos quedan tres. Esto va dedicado a los niños, ya os podéis ir olvidando. Si queréis mascotas, ni hámster, ni periquito, ni tortuga. Pues sí, esto que suena así como un poco de titular amarillo, es que es la verdad. Y solamente nos tenemos que ir al artículo 44 y ahí vienen, me parece que son cinco apartados del A al E. Hay cinco o seis, ahora mismo no recuerdo, pero me parece que el último es el E. Y ahí viene especificado el tema del listado positivo. El listado positivo es una lista de animales que solamente esos animales se pueden tener de forma legal por particulares. Entonces, viene perfectísimamente estipulado. Bueno, en el apartado D se carga totalmente el convenio CITES. El convenio CITES es un convenio al que España está adherido y otros 184 países de los 195 que hay en el mundo. Y es un convenio que regula el comercio y la tenencia de los animales que tienen algún tipo de protección, precisamente para protegerlos. Bueno, pues esto queda totalmente anulado porque según el artículo, según está redactado, cualquier animal que tenga cualquier tipo de protección autonómica nacional o europea estará prohibido. Pero es que además también prohíben cualquier animal cuyo hábitat natural no sea España. Con lo cual el periquito, que es australiano, el diamante mandarín, que es australiano, el hámster, que tampoco es español, todo eso quedaría eliminado. Pero voy más allá. Es que hay otro apartado donde dice que no podrán formar parte del listado positivo cualquier animal que en caso de que se escape pueda ser un riesgo para la biodiversidad del entorno. Con lo cual los gatos, que son superdepredadores y además depredan de una forma brutal sobre pequeños mamíferos, pequeñas aves, reptiles y anfibios estarían prohibidos. Y hay otro apartado que me parece que se lee donde dice que no se podrá formar parte del listado positivo cualquier animal que conlleve un riesgo para la salud de las personas o otros animales o que suponga un riesgo. Entonces yo quiero recordar que todos los años hay ataques de perros con resultados incluso de muerte. Con lo cual los perros no podrían estar en el listado positivo. Eso significa que los perros tampoco se podrían tener. Además, los perros transmiten, por ejemplo, el quístida tídico. Los gatos transmiten, por ejemplo, la toxoplasmosis. Estamos hablando de enfermedades muy serias. Estamos hablando de listeriosis. Déjame, Manuel, que vayamos. Te uno los dos siguientes puntos porque tienen bastante que ver. Prohibido dejar, que a mí este me ha dejado a cuadro, o sea, que se prepare la gente que tiene fincas, casas de pueblo y demás. Prohibido dejar un animal en una finca más de tres días sin atención y dentro de esta limitación de la utilidad de un perro, porque son perros de guardia, prohibidos los animales en belenes, circos o cabalgatas, la de los reyes, por poner un ejemplo, si tienen que estar quietos, si la actitud no es la natural suya. Bueno, pues claro, yo animales de mármol he visto pocos. Sí, es que es barbaridad tras barbaridad. Es que es exacto. O sea, lo que estás diciendo no es ninguna exageración. Y es que es literalmente así. Pero yo te voy a decir otra cosa a mayores. Hay muchos aficionados en España a la terrarofilia. O sea, el tema de reptiles. Los reptiles, hay muchos, muchos de los, muchos reptiles que hibernan. Hibernan de forma natural. Serpientes, tortugas, etcétera. Entonces, cuando un animal está hibernando, pues se va a tirar tres, cuatro meses, X meses, hasta que las condiciones ambientales, humedad, temperatura principalmente, le sean favorables. ¿Eso qué significa? Que cada tres días tenemos que desenterrar a nuestra tortuga o a nuestra serpiente para ver cómo está. Esto lo que indica es que las personas que han redactado no tienen ni idea. No saben de lo que están hablando. O sea, literalmente. Pero Manuel y el típico perro que se ha utilizado de toda la santa vida en pueblos para dejarlo en una finca para que lo vigile, no puedes. O sea, si vas allá el fin de semana, no puedes. Lo que permanecería más tiempo sin supervisión. Vamos a ver. Ahí es todavía más grave porque el perro pone específicamente que no podrá estar más de un día sin atención. Ah, el perro es un día. Sí, el perro es un día y el resto de los animales tres. ¿Y no regula algún tipo de paso por el psicólogo para el perro? Lo digo con toda la ironía. Porque ya ha puesto... Sí, bueno, eso no sé. Tendrías que preguntárselo al personal que ha hecho esta ley. Mira, esta ley, con todas... No sé si me quieres preguntar algún punto más. No, no, no. Eran los que habías tractado. Sí. Pero vamos, sí, sí. De hecho, lo que pensaba pedirte ahora era efectivamente una valoración global. Esto protege a los animales. Claro. Mira, esta ley no protege a los animales. Esta ley, si se lleva a cabo exacto... O sea, si se cumple a rajatabla, estaría prohibido tener todos los animales. Es decir, no se podría tener ningún animal. Te lo he estado argumentando en el artículo 44, punto A, B, C, D y E. No se podrían tener perros. No se podrían tener gatos. No se podría tener nada. Absolutamente nada. Entonces, esta ley se resume en dos palabras. Prohibido todo. Y las personas que crean que estoy exagerando, yo les animo a que la lean con detenimiento. Porque es que no hay ninguna exageración. Y hay una cosa que quiero hacer hincapié porque es muy importante. En la exposición de motivos de esta ley, al principio de todo, las primeras líneas, te dice claramente que el objetivo de esta ley no es el bienestar de los animales, sino regular su dignidad con respecto a la sociedad. Es decir, la misma ley ya te dice que el fin de esta ley no es el bienestar de los animales, sino lo que busca esta ley es modificar y cambiar totalmente la relación que existe entre el hombre y los animales. Esta ley está hecha desde un punto de vista animalista. Entonces, hay una cosa fundamental en el ámbito de la gente animalista, que ellos lo ven con buenos ojos, pero bueno, es discutible. Yo desde luego no lo comparto bajo ningún concepto. Vamos. Entonces, las personas animalistas tienen una visión, vamos a decir, filosófica de los animales. Se fijan en el individuo como animal. Y luego hay otra corriente, que es la científica, que lo que mira es la especie, que son totalmente antagónicas. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas y para que me entienda la gente perfectamente. Muy rápido, que tengo que pasar a debate en el plato, Manuel. Sí, en un minuto nada más. Mira, la rata. La rata de alcantarilla, la rata que todos conocemos, es uno de los mejores animales de compañía que existen. No sé si lo sabíais. Una rata criada en casa es un animal súper limpio, súper cariñoso, súper dócil. El punto de vista de esa rata, de esa rata criada en casa desde pequeñita, como animal único, vamos, a una persona que tenga una rata, le matas la rata, le das un disgusto. Pero eso no lo puedes extrapolar a la especie de las ratas, porque es que entonces esto sería de locos. Es un ejemplo que puede parecer muy exagerado, pero es un ejemplo real. Y hablar, es que de esto sabes lo que pasa, que es que hay muchísimas cosas que hablar. Pero bueno, ya no me extiendo más. Te iba a hablar de otro tema que tardo 30 segundos en decírtelo, que es el tema del control de la fauna exótica, de la fauna invasora. Pues eso, Manuel, si te parece lo dejamos para otro día, que si no ya... Vale, pues lo dejamos para otro día, porque tenemos muchísimo tiempo. Perfecto. Oye, un abrazo muy fuerte, Manuel, y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo enorme.